Muy buenas chicos, vamos a seguir con nuestra aventura, y así es como. Vamos a ver qué tal se nos da hoy, si terminamos la valla. ¿Pero por hablar va a spawnear un zombie al lado mío? Pues esperemos que no, Daniel, porque entonces me vais a escuchar gritar. Porque como me muera, me muero. Así que, si en algún momento decide iniciar, está muy lento esto, está muy lento. ¿Qué le pasa? Por el estímulo. Bueno, y de momento nos van a acompañar Daniel y Termination. Hola, hola. Aparece y ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿Qué hija nunca? ¿Fenís Semana Santa? Madre mía, y Navidad, y... Y Pascua, y... Me leo el tutorial ahora, me parece. Ya, pero... ¿Tuto qué? ¿Tuto qué? ¿Tuto what? ¿Y ahora cómo accedo a él? ¿Tú puedes ver? ¿Puedes ver? No sé, algo en escape, ¿no? No sé. Quería quitarlo. Quería quitarlo. Mira, Daner. Y muero, me da un algo. Vamos a hacer como si hubierais visto que estaban los nombres. Madre mía. ¿Te gusta jugar a mi lucha? ¿Me voy? Muy bien. Ya me queda poco de la valla. Ya falta más que poner madera, casi. Vale, vale. Pero tendrás que talar un montón. Gracias. 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 He puesto el coche en marcha. Si alguien necesita hacer recogido, que avise. ¿Qué recorrido? ¿Qué recogido? Ah. Hola, Daner. Hola. Puedes entrar al Discord si quieres, Daner. Sé que te lo digo siempre, pero... Que puedes. Alguien está pegando afuera. Voy, voy. Tengo miedo. No se fuera. Oye, la comida se ha reducido. Si generalmente me lo pongo. Ah, no lo veo, no lo veo. Hola, Daner. Creo que es el turno, el que estaba por aquí. Si ponen una cinta que ya he visto. el aburrimiento me lo quita yo creo que sí que debería quitarte pues no, parece ser que no oye, ¿quién se ha dejado la puerta abierta? bueno, voy para afuera a ayudarte sí, he quitado de medio dos no sé, lo que había ahí lo que pasa es que no me acuerdo cómo era para hacer una jugada esa para meterle suerte sí, he quitado de medio dos no creo que me ha rompido el hacha estás por aquí estoy donde hay más o menos ya ya te veo hay seis tablas hay seis tablones en el coche si quieres voy a arreglar el hacha o coger otro directamente toma te dejo el hacha te dejo en el coche ¿estás cogido? eh no aquí está en cambio desarrachado por lo que hay molte gracias por lo que hay no 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 Amén. 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 Daner, protégenos. Yo en esta raya pondría una puerta doble también para meter algún coche, para llegar por la parte delantera o trasera, para poder descargar más rápidamente el coche. Ay mía, qué puto susto. Casi me come, ya, ya lo viste, ya. Ay mía, qué puto susto. Aquí te hago una hoguera, terminación. Vale, ahora entonces subo los zombis estos que están muy muertos y eso, ¿le quito toda la ropa y eso o qué? Sí, para los retales y eso sí. ¿Haceis todos vosotros mientras vayáis subiendo los zombis? No, yo creo que es mejor que hagamos esto primero, que tú tienes que hacerlo en los marcos. No, yo creo que es mejor que hagamos esto. No, yo creo que es mejor que hagamos esto. No, yo creo que es mejor que hagamos esto. Va, Daner, no me des esos sustos, por favor, que me da un infarto. F, ¿qué es que te ha mordido? No, yo creo que es mejor que hagamos esto. ¿Pueden ignorarme? ¿Pueden ignorarme? Yo ya lo dije cuando estaba la nuestra, entre los tablas. esta es lo de WALP voy a borrar el coma de este ¿Daner tenía mucha idea del juego o quién era que tenía idea? Sí, tenía bastante Era por lo de las trampas, no sé si había que ocupar comida o qué carajo Ah, es verdad, habrá que poner cebo en las trampas, ¿verdad Daner? Vamos, yo creo que sí Bien lejos de la civilización Ok Nada Te podrías venir también a talar tu... Ah, vale, o sea que al lado nuestra no funciona Ahora hay que alejarlas No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A veces los hay en los coches y todo eso, los maleteros, hay algunos maleteros que están desbloqueados, otros no, pero tú buscas bidones o en tiendas de herramientas y eso y los llevas a la gasolinera y en el surtidor te pone rellenades de surtidor o encontrar un coche con gasolina que eso es bastante más difícil. Gracias. 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 ¿Qué tienes esos horarios raros? ¿DONRO? Si no es mucho problema. Dije que conseguí arrancar un coche pero no lo tenía, lo que te he comentado. ¿Vale? ¿Qué tienes esos horarios raros? A la gasolinera. Me decida. ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí. Está claro. Y a lo mejor es por algo en concreto, por que vas a turno tú o algo de eso. Porque el niño tiene fútbol de 5 a 6 o qué sé. Tantas cosas. Misión... Libros y comida. Y... VHS. Y gasolina. ¿Sigo pidiendo? ¡Gracias! 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 Vale. Un minuto y termino. Un minuto y termina. Un minuto y termina. Tevardou. Eso es para los jóvenes Turno partido ¿Para dónde se oye? ¿Para atrás o por la... Por la derecha O sea, por ahí, ¿por dónde vas? Vale, pues Se va a quedar ahí, ¿vale? ¿Por qué? Son las 3 de la mañana y no veo un pibito Ah, vale No pasa otra cosa Va a romper la puerta ¿Hay linterna? Sí, yo te alumbro Espera Espera, cierro Creo que es dentro del muro Ven para aquí Yo no veo Vente aquí a... A jardín O sea, ¿dónde está...? Vale, ve uno Vale A ver si hay otro por ahí Detrás del muro Ahí está Alumbra, alumbra, alumbra Alumbra que no veo ¿Así lo ves? Ahí sí Va a saltar, coño ¿Ya? Vamos a dejarlo, sí Vamos a dejarlo de momento ahí Y ya cuando sea por la mañana Se mueve Eh, ¿por qué no se ve? ¿Soltar a la Nintendo o qué? A ver, es posible que al subir Hayas podido subir Ah, sí Pues se me ha caído Aquí está De ocho a cinco y media Es maravilloso Voy a cogerla Y va y se me cae Es que no la ha metido La ha cogido directamente Y no la ha metido en la mochila Hostia, necesito descansar Madre mía ¿Este barril de lluvia no debería estar arriba? Eh, sí Estábamos probando una cosa Ah, ¿tienes un tablón encima? ¿Algún casual? No, no tengo tablón Estábamos probando a ver si Estábamos probando a ver si Algún casual A mí Aquí hay ¿Cómo era para encender la cerilla lo que tuvieras? Eh, si la tiene encima la F ¿Dónde estás? Arriba Eh, ¿por dentro o fuera? Ahora mismo fuera Vale Vale ¿Has traído el barril? Ah, no Voy a coger No Vamos Sí Te has tirado, ¿no? Me he caído No sabéis que había un mochila ahí Vale, ven Ven, ven No te vayas Joder Lávate ¿Qué quiere? ¿Hasta el agua? Sí Pues voy a Ya de paso voy a lavar la ropa también Para la ropa no No No, pero los pantalones Por ejemplo Que lo veo sucio O la chaqueta Primero me estoy lavando yo ¿Es paso troncos? Sí O sea, trae todo lo que puedas ¿Ya está? ¿Termines tú? Uy, va Se elegía y pollas Cierra Sí, sí Y te pegas cada leche Don Ro El otro día yo me meaba de la risa Porque veía a Higgy y a Daner Corriendo Y de repente Se pegaban unas hostias Y me meaba de la risa Yo sola Voy a ver si Voy a ver si Poniéndolo aquí Si no funciona Pues Sé que qué sé yo ¿Terminando? A ver si Poniéndolo. ¿Qué llamo? ¿Qué llamo? ¿Qué llamo? ¿Qué llamo? ¿Qué pasa? Yo me puse... Creo que la de torpe no, pues ya es lo que me faltaba, no. La de torpe no. Sí. O sea, los grifos no en la lavadora. ¿Qué pasa? Tenemos más bolsas de basura, ¿verdad? Sí, voy a hacer también. Vale. Ya va la segunda vez que me caigo, tío. Por un momento me he quedado pensando que no sabía qué es lo que estaba haciendo. No, no, no. La verdad es que no. Por eso voy aprendiendo. O sea, lo de la lavadora lo sabía porque lo dijeron ellos. No había pensado que también podía ser... El grifo. Alguien dejó la aguja ya donde el mate. Me puedo volver loquita. Y alguien ha dejado dos complementos donde la lecto. Matar a alguien. Por favor, está todo ordenadísimo. Todo. Uy, pues... Oh, lastible mi hermana, por Dios. Hay un amigo por ahí. Se está esperando. ¿Habéis puesto suelo al final? Sí, le he dicho que pidió la cita. Vale, viene hacia mí. He bajado por el ascensor. ¿Guarda algo mal? Sí. Al techo ese le pasa algo. Sí, ya lo sé. Le estoy poniendo suelo. No fue nada, sino que me he caído de otro lado. ¿Está afuera? Desde arriba. He caído ya dos puestas. Hay otro más, eh. Acabo de cargarme a uno. Ay, yo te persigo. No me voy a presentar ningún. ¿Ves? Este es telemático. Por lo que veo. Hay dos. ¿Ya? Que le estás pegando a la distancia a mí me va esto mal. No, yo es que lo estoy viendo pegándole a la parada en distancia, eh. Qué fuerte. Por lo menos ese que he visto antes. Este no estaba tan viejo. A mí esto no me va muy bien. Ya de normal, me da miedo hoy. Aquí hay un cadáver. Un cadáver, una hoguera. No. No. Y ya está. ¿Me vienes? Sí, estoy encendiendo el fuego aquí con los amigos. ¿Dónde has ido? Para mejorar los salones. Para mejorar la ropa, yo lo que he hecho es repararla. Mejorarla, la verdad es que de momento no. El problema de repararla es que hay algunas que no se repara. Ya. Ay, si hay ahí arriba tablón, la verdad, esos. ¿Cómo? Arriba, que hay tronco, me estoy viendo desde aquí, que no me he dado cuenta antes. No me salió el nombre, me he bugueado un segundo. Y digo, ¿qué está hablando? Digo, talones dorados. Ve a hacer otro recolector de lluvia encima del grifo. Ah, ¿no sirve el cacharrito ese? ¿Qué cacharrito ese? El bidón, lo que habéis puesto. Sí, eso es un recolector de lluvia. Lo que pasa es que es más pepino que el otro. Ah, vale, vale. Eh, banilla, banilla, nosotros... Bueno, yo ya sabes que no me gusta jugar con mods. Bueno, yo ya sabes que no me gusta jugar con mods. ¡Jajaja! Pa' cuándo nos aburramos, Don Ro. y vamos pues como un progrego en el juego anterior lo llevo claro aquí y 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 o es que hasta que no estoy lleno de agua no una vallita pasa que todo usa corron de tablones a insta y 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 a lo mejor no está justo encima a ver vamos a contar desde el grifo uno dos y tres vale en la abajo y echaste la lavadora para atrás creo que no eh espérate he hecho algo mejor se la jate a ver yo solamente estoy diciendo y dando información o he hecho algo mejor y y y y ya tengo dudas voy a las dos de los lados también los vi he 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 juntado el grifo y eso o sea si yo pongo la lavadora al lado de del grifo me me lo pilla también ahora tenemos que invocar la lluvia oh fuck te has hosteado verdad solo estaba saludando a ver que no 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 nada es este porque me pone esta hora a mi algo no va bien malestar esto Oh, necesito el electrónico, que es fuck O nada Volvamos a hacer lo que estábamos haciendo Eh, igual es por los cadáveres Ah A ver si te estás infectando ¿Vas protegido para estar cogiendo los cadáveres? Eh, ¿cómo que protegido? ¿Con ropa y eso? La ropa, claro Ah, pero Yo creo que es por el peso Como estoy aquí con el peso Tengo aquí mojado Tengo de todo Calos desagradables Necesito un baño Necesito que se arregle la tubería Y eso ¿Por qué ahí no lo? Vamos aquí Es que ahí de mierda de Ah Ya dan Está abierto las cortinas Sí oí yo seguramente Sí, de hecho creo que está haciendo Ahora sí Eh, soy yo con el coche Hablar así Era por eso Cuando llueva tendrá agua Eh Ya este ¿Paso es esto? ¿Por qué? Voy a ampliar La cocina Están llamando la puerta Lo que no sé es por qué Desde aquí Veo El exterior Están por la parte de atrás No 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 los veo Pero Quiere decir que veo el exterior Están por fuera Están llamando la puerta Y eso que ha sonado así Aplastamiento de cabeza Sí Taner, ¿qué haces? Aquí con los restos de madera No se puede coger Y hacer Tablones Lleva mucha rato La city No hay forma de hacer tablones De ninguna forma Daño muy grave Lo que No están llamando. ¿Fueran el muro? He matado a los que estaban llamando. Yo sigo escuchando, ¿eh? En el suelo, conforme sale, hay uno. ¿Ahí arrastrándose? No, ya he matado. Ah, vale. Tú como eres duro de oído, ¿no? ¿No lo escuchas? Sí, sí, mayormente es lo que te iba a decir ahora mismo. Ah, hay dos. Hacerme una célula. No sé si me la podré... Vale, voy a comer algo y me voy a desperrotar porque... Eh, persona, estás, eh... Con calor. No, no. ¿Qué es? Ollas y sartenes y el resto no. Pero vamos, que es más urgente la comida que eso. ¿Dónde me la puedo poner? Me, tú. Me, tú. Me, tú. No sé. No sé. Nunca he sabido para qué sirven las férulas Hola, Carlos Las férulas supuestamente Lo que yo tengo entendido es para cuando Se te parte la pierna o algo, ¿no? Pero no Me parece que escucha No Otra cosa que te iba a preguntar Por ejemplo, la misma valla que estás poniendo O sea, el suelo que estás poniendo ¿Cómo? No me he enterado Perdón, es que justamente está aquí Está aquí Está aquí La valla El suelo que os he puesto arriba En la casa esa ¿Se podría poner algo intermedio Aquí a modo de Poder ver desde arriba? O sea, como si fuera En la de esta de una muralla Y eso No, pues no te puedes subir Amigo, vale Nos ve Hostia, espérate Ve poniendo Lo del lado de un muro Estaba llevando A ver Me quemo Si puedes Por encima Sí, sí, sí Comproba 100% Que sí Me quemo Deás La sombra Pues no Lo del lado de De mayor Enlace Ca al De mayor De mayor Necess La sombra Este lo has puesto No para allá, ¿no? Es lo que estaba intentando mirar ayer Y claro, era de noche y no sé si está bien puesto Creo que está uno Faltaría uno Y es que cuando estuve haciéndolo era de noche Y no voy a... Un carajo Nosotros decíais que pusieron una puerta Y ya lo consiguió en una materia Pues la puerta será más débil, ¿no? Pero bueno Ah, pero no puedo poner Sí, da un rato No me pregunto Y el portón de autos Voy a poner Es que necesitamos pomos y bizarras Yo lo que te... Ay, no, ay, no Bueno Sí, no sé lo que he hecho ahí Voy a poner un alma de nada No, no, no Es cosa mía, ¿no? No, eh Asalte el... Están material, creo, ¿no? Raras Posiblemente Ahora vengo Que tengo que cerrar la puerta Y tres Voy a poner a menos una Y ahora cogeré el alma Y ahora voy a poner algo No, no, no A ver Y ahora voy a poner una ¿Puedes traer todos los pomos y bizarras que pilles? ¿Vale? Estaría guay. Tablones 12. Usa la puerta doble. 12. Y bizarras 4. ¿La puerta? Ya la pondremos. ¡Oh, Kikarlo! ¡Gracias! Ni pa'o gasol, dite. Y... ¿Puedo? No importa. De momento. Perdón, perdón. Vuelvo a estar por aquí. Ya pone otro recolector de... Atao... ... ... ... ... ... ... No sé si ahí Que ahí habrá Pues ahí Pensé que iba a soltar Pues ahí 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 Dejar todas las casas No se importa Me parece a mí En fin Hay tablones Dime que sí Terminación está más tiempo a fecal Terminación Voy a soltarlo Pero al final Pero al final me rompo todo Perdón, estoy cerrado ¿Cuántos tablones tienes? ¿Cuántos tablones tienes? ¿Cuántos tablones tienes? Encima Encima la asombrosa cantidad de cero Vale, necesito seis Vale, dame un segundo Vale, es un segundo Gracias, por ver Se value Hervorn Aquí Tenemos curiosidades Es que me está escribiendo mi hermana Me está Jocando a caminar un poco Vale, vale Vale, voy a por las cestas Voy a beber el agua antes Al final no he comido, ¿verdad? Y ahora me está el aburrimiento Bien Deja el satén aquí Me has dicho que te faltan seis ¿Has dicho, no? Sí En la furgoneta ya no hay, ¿no? Vale, voy con la furgoneta Madre mía, con la que me muevo un segundo Ya estoy sudando con el personaje Eso ahí, deja el horno encendido Y no soy yo esta vez Yo no toco el horno para nada, ¿eh? Yo solamente cojo la comida de la nevera ¿Qué tal comes sin calentar ni nada? Ahí, directamente Fresquita, fresquita No, no, esta vez no he sido yo, Daner Yo lo llevo toda la tarde diciendo Ya me he dejado otra vez el horno encendido Pero esta vez no he sido yo Y yo he estado mayormente ausente Sí, sí Desde luego Pero conciéntame, ¿eh? ¿Quieres una hermana? ¿Te regalo una hermana? Yo tengo uno Madre mía, es castible No está aquí Te llevo ahora unos poquitos Hasta ahora donde había aquí Vale ¿Son seis? Un poquito más de seis Unos doce creo que son Odeón Espero que quepa Ah, no, pero no lo voy a hacer ahí Eh, para después ¿Qué cosa que te ha dicho tu solitaria? Y lleva el parque infantil dentro ¿Lo he desmontado? Sí ¿Dónde te pongo los zaulones? Que no me deja colocar En el suelo ¿Pero aquí en medio o lo quieren a lo mejor? Aquí dentro ¿Aquí? ¿Por ejemplo? Ya voy a tener que volver a salir que tengo que buscar una fila que me está diciendo mi señor hermana Y ahora te traigo más tablones Aviso, estoy en el baño Para que no te asustes si entres y estoy ahí Ya vuelvo ¿Vale? Vale ¿Está listo? ¿Está listo? Ayúda ¿Está listo? ¿Está listo? ¡Gracias! 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 ¿Cuánto es lo máximo que has llegado, Ceri, a sobreviviendo? ¡Gracias! 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 Bueno, y el resto, todo el que quiera contestar, que conteste Y lo máximo es lo que estáis viendo ¡Ja, ja, ja, ja! Quinto y pico, WTF Vale, simplemente, Daner, cuando vayas a por otra cosa, cuando veas la puerta la desmontas y ya está ¡Vinamos! ¡Vadá! Y a mí me parece el tiempo que llevo me parece una barbaridad. Y tú, Daner, ¿cuánto es el tiempo máximo que has sobrevivido? 12 días, ojo. 16 días, ojo, ojo. 16 días, ojo. Porque los últimos días me los he pasado aquí construyendo en cerra y no haciendo nada, porque si no no salga y muera, me voy a poner a llorar. Y ahí estás obligado a salir porque no sueles tener más sobrevivir o que Daner. Gracias. 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 barra arma, ahí. Y pone solo herramienta, solo munición. El único que hay entre comillas donde no debería estar es el inflador de neumáticos que lo he puesto todo con mantenimiento de vehículo. Porque no tendría sentido que estuviera en otro lado. No, no, no. 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 En verdad tendrían que poner Lo que estábamos diciendo Lo de meter Meter lo que ya está en la caja Eso sí que Ya, ya, estoy aquí Ya creo que no voy a dar más nada Creo Vale No os guste que son las 3 de la mañana Eso ¿Ha llovido? No lo sé A ver si está Funcionan ya esas cosillas Yo lavo la ropa Pero porque había llenado con un cubo Todo arriba ¿Y queda agua? ¿O hay que subir más agua? No, hay que subir más agua Están llamando a la puerta El vecino Que viene a ¿Qué puerta? ¿Delantera o trasera? Trasera Viene a ver si tenemos algo ¿Has metido algún DVD O algo de esto? No, no, no No, no Te veo No, 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 no. Se ha vuelto loco ¿Te has ido en video club? Sí, esta vez he sido yo Esta vez he sido yo, tío ¿Hay cubos con agua? Sí ¿Qué llevas? ¿Lo llenaste con uno o con un pan? No, no ¿Y cuál es? ¿Qué cubos generaste? De la lavadora el combustible está al 49 por ciento de generadores que hay que echarle ahí en una furgoneta que me da por tomarme a mirarlo yo voy a hacer maratón de películas y como la llena el recolecto de lluvia pero equipas en como si fueran armas y le das a llenar y y y y y y y y Madre mía, cómo te has vuelto loco, ¿no? ¿De dónde has sacado tantos... Tantos vídeos? Eh, ¿qué voy? ¿Qué voy? Sí, tranquilo. Vale, acabo de descubrir un pequeño bastante bien. Gracias. 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 Como siempre. A todos. Por estar aquí. Por darme consejos. Por todo. Gracias. Gracias. A todos por jugar. Así que. Nada. Seguiremos. A ver. cómo. Morimos. A ver. Si. Adiós.